¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a Soy Comunicólogo y hoy vamos a platicar de Kreshingonsky. Cantada vale doble. Y la neta es que sí, cuando tú dices que vas a ganar y vas y ganas, vale doble. Porque ya ibas cantadito, ya tú la mantienes, tú la abriste la boca y ahora la sostienes. Pues quédate a ver este video porque de verdad que me causa mucha satisfacción poder platicar este tipo de notas en donde pareciera que ese tipo de sueños se hacen en algunos países súper desarrollados, súper chingones, pero la neta es que no. Quédate a ver este video porque te voy a poner un ejemplo de vida de verdad increíble. Como también te voy a poner ejemplos de la comunicación política que están haciendo en México hacia, digamos, hacia los demás países que no se dice a lo correcto, pero ahí es donde viene todo este tema. Tú me vas a acompañar a ver este video por completo para que me vayas diciendo qué es lo que piensas al respecto. Así como también, pues, lo que dijo el pro López Obrador, lo que dijo Claudia Sheinbaum, qué es lo que está pasando en todo este tema del discurso político, pero sobre todo, cómo es que hay mexicanos que siguen dando la lucha con el tema de las actas electorales de las pasadas elecciones de este país. Quédate porque me acaban de mandar un video en donde están recopilando las actas y están haciendo algo bien, bien chingone. La neta. No sé dónde va a parar esto, pero me gustaría que lo vieras para que veas tu comentario. Si es que crees que va a funcionar, no va a funcionar, pero eso, eso es lo que quiero platicar contigo. Y todo esto te lo voy a platicar en este remocho y pechocho canal de Soy Comunicólogo. Estados Unidos y Rusia. El próximo presidente o presidenta de Estados Unidos y Vladimir Putin. Estados Unidos, nuestro vecino comercial número uno, en donde de verdad se manejan millones y millones de dólares diarios por el negocio que se tiene entre Estados Unidos y México. Alemania lo ha dicho. Alemania con Angela Merkel dijo, ojalá tuviéramos un metro de frontera con Estados Unidos para que vieran el desmadre que pudiéramos armar de negocios tan chingones, pero no la tenemos. México, por cortesía, eso es lo que quiero pensar, invitó a Vladimir Putin a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum. No creen que, no creen ustedes, que de alguna manera esta es la invitación mediática que ya se le hizo a Vladimir Putin. ¿Ustedes creen que la invitación mediática no tendría que haber sido para el próximo o próxima presidente o presidenta de Estados Unidos? Definitivamente sí, pero Claudia Sheinbaum sabemos que tiene su agenda propia, y está haciendo esto. Sheinbaum invita a Vladimir Putin a su toma de protesta como presidenta de México. El equipo de Claudia Sheinbaum virtual, presidenta electa de México, contempló entre sus invitados al presidente ruso Vladimir Putin para asistir a tomas de posición el primero de octubre. El día de ayer justamente veíamos cómo es que ya el 15 de este mes le entregan la constancia a Claudia Sheinbaum para ser ya su constancia de presidente electa de este país. Entonces ya le van a entregar su constancia y el primero de octubre toma protesta. No creen que mediáticamente la invitación, como se está cacareando esto de Vladimir Putin, tendría que haber sido al presidente o presidenta de Estados Unidos y mandarla de una vez y decirles, nos encantaría tenerlos aquí para la toma de protesta, para mi toma de protesta. No, nos vamos con Vladimir Putin, por supuesto, es lo más lógico, ¿no? Tenemos tantas relaciones comerciales con ellos que nos cambia definitivamente la vida, que claro, es prudente hacerlo. Más con el tema de Siria, ¿no? e Israel. Digo, nada más para dejarlo claro, ¿cómo es que Estados Unidos está apoyando a Israel y cómo es que Rusia está apoyando a Hamas? Nada más se los dejo así. ¿Qué tan conveniente es? Está muy cabrón. Que quien tenga la razón no lo sé, pero está muy ojete. Ahora, el presidente de México está mandando el mensaje de que Claudia Sheinbaum va a ser la mejor presidenta del mundo. Así tal cual lo dijo. De una vez, de una vez, de una vez, porque mi pecho no es bodega. A ver. Y siempre digo lo que pienso. De una vez les puedo decir que Claudia, ya cuando esté en el gobierno, al poco tiempo, va a ser la mejor presidenta del mundo. ¡Aplausos! ¡Presidente, presidenta, 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 presidenta! Con todo respeto, ni en Asia, ni en África, ni en Europa, ni en América va a haber una presidenta como Claudia Sheinbaum. ¡Aplausos! La mejor presidenta del mundo. Y para que se entienda mejor, para que se entienda bien, claro, como dicen en mi pueblo. No en todo mi pueblo, sino ahí por donde yo nací. Este, va a ser la mejor presidenta del mundo mundial. Tenía que salir con un chisterín ahí el presidente, ¿no? Pero lo que nos queda claro es que sigue teniendo ese mismo mandato sobre Claudia Sheinbaum. No sé cómo se sientan las mujeres de este país que votaron por Claudia Sheinbaum pensando que iba a tener autonomía y que el criterio de la mujer en este país iba a llegar para gobernar este país. No que se iba a dejar manejar por los viejitos de este país, que no supieron hacer nada por este país y que por primera vez una mujer podía poner un antes y un después. Pero hasta ahorita lo único que estamos viendo es que Claudia Sheinbaum sigue con el mandato que le dice López Obrador. Porque el gabinete, si bien no toda la parte del gabinete, pero sí alguna de esas, de algún porcentaje, pareciera que es indiscutiblemente López Obrador dejando ahí su rastro y dejando ahí cómo es que quiere que siga funcionando el gobierno. Ahora, algo bien interesante es cómo las mujeres están teniendo repercusiones en este país y su discurso cómo ha venido impactando. Tanto que entre ellas, pues poco a poco van sacando y se van retando entre ellas, lo cual a mí me parece increíble. Marielena Pérez Jaén, una diputada del PAN, que le agradezco mucho que me haya mandado un mensaje la vez pasada que salió, que puse uno de sus videos aquí en Soy Comunicólogo, en donde me comentaba que no se pronunciaba Jaén, sino Jaén, su apellido, y que su voz no era la misma. Yo nada más para dejarlo aquí claro, todos los videos que ponemos aquí, lo ponemos con un aceleramiento de voz, aceleramiento que se llama rápido, esto lo hacemos con un efecto de López Obrador, no es para todos, pero lo dejamos parejo para todos, ¿sale? En esta ecuación, Marielena Pérez Jaén se lanza contra Luis Alcalde, en donde le está pidiendo, está pidiendo su renuncia. Yo incluso en una de las denuncias estoy solicitando como una medida cautelar que sea separada de su cargo. Entonces, ella puede, digo, ya que le importa, si ella se va el 31 de agosto, pues que le importa, pero lo cual, pues porque ella aspira a ser presidenta de Morena, entonces, pues no le importa que le inhabiliten, pero incluso puede llegar a la inhabilitación en el servicio público. Pero sin duda, lo que debería hacer, por lo menos, es, hay que ya impedirle que siga, ya que se calle la boca la señora, la señorita, que ya se calle la boca, que tiene que andarse metiendo. Nos ha llevado muchos años, nos llevó muchos años para quitar a la Secretaría de Gobernación, que fuera la que organizara las elecciones, recordemos eso, ustedes, creo que algunos de ustedes sí se acuerdan, pero recordemos cuando el secretario, los secretarios de Gobernación Pristas eran los que organizaban las elecciones. ¿Por qué no dice ahí, pregúntenle a Manuel Bartlett cuando puso Salinas de Gurtari, ya, nomás así, que se lo sigan los de Morena? ¿No? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, pues por eso existe un órgano constitucional autónomo que es el Instituto Nacional Electoral, con atribuciones competentes solamente en el plano electoral para ellos. ¿Qué se mete ella? Ella está siendo intrusiva, se está inmiscuyendo en algo que no le importa. Entonces, mejor hay que guardarla y que mejor se ponga a trabajar en estos últimos días en la Secretaría de Gobernación, que verdaderamente ha desempeñado un papel lamentable como Secretaría de Gobernación. Se ve totalmente su inexperiencia, esta muchachita. Entonces, por lo cual, pues yo le pido a esta jovencita que ya deje de meterse en el proceso electoral. Duro, ¿no? ¡Duro! Pero me gustan ese tipo de tiros que se avientan, la neta, así decirle, a ver, pues ya renuncia, güey. O sea, te estás metiendo aquí, estás allá o estás acá, o ya estás en tu partido. ¿Ese tipo de cuestionamientos son los que hay que hacerse? ¿O ustedes qué es lo que creen? Porque a mí se me hace muy prudente. Como también cuestionamientos que de alguna manera están dándose en el Poder Judicial. Resulta que Arturo Saldívar dijo que él apoyó maravillosamente bien a Norma Piña. Hágame usted el pinche favor. De un de repente, dice que asegura Arturo Saldívar que ayudó muchísimo a Norma Piña para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia y posteriormente se le olvidó a Norma Piña. Hágame usted el favor. El coordinador político de Claudio Sheinbaum confunde agradecimiento con complicidad y felicidad ciega. Según lo pone literal México. Y la neta es que yo creo que sí. A ver, si la ministra plagiaría andaba ahí que quería ser la presidenta, ¿y cómo andabas tú, carnalito Arturito? Ahí andabas de que le querías dejar el mando hasta que no salió todo lo de su tesis y que la mujer no renunció y que no podría estar en el cargo. Porque ahí sí se necesita que esté titulada. Pero ¿cómo callaron a la UNAM para que eso no sucediera? Entonces tenías que salir con un golpe de amistad, sintiéndote traicionado, como toda la víctima que hay dentro de la política y dentro de Morena, que todos son víctimas de todo y que entonces te traicionaron. Claro, eso es lo que vas a decir entonces del Norma Piña, ¿no? Que te traicionó y que tú la ayudaste para llegar a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ajá, claro, por supuesto. Hay mexicanos que no nos tragamos las cosas. Y hay mexicanos que sabemos hacer cuestionamientos básicos y que no nos dejamos ir con la primer pantalla que te mandan los políticos de este país. Resulta que hay un mexicano, no les pongo audio porque tiene una música de fondo y por de hecho ese autor lo pueden tronar. Pero esto que estás viendo son renders en donde un usuario en Twitter que se llama Hacker, que grabó a Damaso, dice Ya llevamos hoy 43 mil actas mejoradas, más con las 25 mil de ayer. Ya llevamos 68 mil con más brillo, contraste y gama. Nos faltan menos de 100 mil actas. Saludos a todos y etiqueten a los vendidos opositores que pura boca tienen. Y es lo que están haciendo usuarios. En donde están viendo toda la posibilidad de que efectivamente en México pudo haber existido un fraude electoral y que ellos con la tecnología y con lo que ellos saben están sacando este tema adelante en donde no sé dónde vaya a pasar, no sé qué es lo que vaya a suceder si todo esto y todos esos documentos salen a flote y usuarios y mexicanos de verdad están haciendo esta chamba. Si eso llega a tener un camino mucho más chingón aquí evidentemente lo vamos a publicar y estaré muy al pendiente de qué es lo que van a publicar estos usuarios porque trabajos así son los que realmente en México tendríamos que estar haciendo entre muchas personas gracias a ellos que conocen todo ese tipo de tecnología para poderlo sacar. Y si ustedes ven este video por favor no tengan la menor duda en buscarme para darle la difusión y yo ayudarles en todas mis redes para que esto salga adelante. De verdad cuentan conmigo y yo más que encantado de poderlo hacer de poder remembrar errores de poder decir por la regué en algún momento en alguna declaración como por eso les quiero poner este video hay un carnal pues carnal amigo no sé cómo llamarlo ¿no? pero pues está toda madre se llama Christian Asado el doctor cacahuate en en Estados Unidos un mexicano que es una piola ¿eh? o sea el doctor cacahuate no es porque le hace la mamada en TikTok pero es una piola neta es una cosa increíble este güey de donde de repente empezó a hablar sobre el tema de Imane Kelife la boxeadora que vimos aquí en Soy Comunicólogo que le puso un chingazo nada más a una morra de Italia y la morra de Italia dijo güey yo ya no puedo jugar güey o sea yo ya no peleo esta madre pelea como vato y aquí nos aquí nos fuimos de verdad con una declaración que no sé si fue ya la más adecuada lo digo con toda certeza porque el doctor cacahuate es decir Christian Asad viene con esta con esta explicación del cómo es que realmente Imane Calife pues si es mujer güey y uno aquí la andaba cagando güey ahí les va ahí les doy el video a nivel de primaria trunca Imane Calife si es que lo estoy pronunciando bien ahorita en las olimpiadas se está haciendo una controversia muy grande que si es una persona transgénero o no le están mentando a la madre y creo que han hemos porque lo incluyo hemos sido rápidos en juzgar pero siempre como les digo hay que meteros un poquito más a los detalles lo que Calife tiene es una cosa que se llama diferencias del desarrollo sexual es decir como pueden ver aquí ella es una niña pero tiene los cromosomas XY pues por eso güey o sea XY es de hombre me ha acertado becerro pero vamos un poquito más allá lo que viene la presentación de las diferencias del desarrollo sexual pueden ser varias pero vamos a enfocarnos en una por ejemplo el síndrome de insensibilidad a los andrógenos aquí las personas básicamente producen los andrógenos pero no están respondiendo no tienen los receptores hay una insensibilidad para que la testosterona haga su rol claro también tenemos una insensibilidad parcial que quiere decir que se puede manifestar de diferentes maneras puede ser que parcialmente más musculosa parcialmente más aspectos masculinos etcétera pero cuál es el punto número uno siempre cuestionen todo lo que les están diciendo vayan y hagan su tarea y sí sí tiene XY pero aquí el problema es que XY no quiere decir que sea transgénero esta fue una persona que nació con XY y que posiblemente tiene una condición que es una insensibilidad a los andrógenos o una insensibilidad parcial a los andrógenos o alguna característica o condición similar a esta ahora cuando empiezan a gritar cosas de que es que transfóbicos no es de que necesariamente la gente sea transfóbica ojo no se me encabronen por favor escuchen bien lo que la gente se está enojando es que tienen el concepto y creen que esta persona hizo ese cambio y entonces tiene una ventaja pues digamos no justa sobre el oponente lo que pasa es que uno pudiera decir que entonces para el caso esta es una ventaja natural o biológica ya sé y hay muchas cuestiones y hay muchos pedos pero es como decir también que porque Michael Phelps tiene patas de Hobbit y por ende puede nadar más y eso se significa o eso viene de una cuestión genética les estoy poniendo un ejemplo no es para que se me encabrone absolutamente nadie lo que estoy tratando de decir es que la persona nació y creció como niña por ende no es una persona transgénero es distinto esto ahora ya lo demás ya lo demás si la quieren juzgar o quieren decir lo más hay que poner claro una cosa ella no es una persona transgénero fue una persona que nació con XY sí pero puede tener una condición que se llama una insensibilidad a los andrógenos y por ende no se manifiesta con órganos o con anatomía masculina claro no va a faltar el dato a ver güey está ciego que no la ves no estoy juzgando apariencia no me quiero meter en discusiones no me quiero meter en agarres lo único que los quiero enseñar les quiero decir es que hay información que va un poquito más allá de lo que todo mundo está haciendo y se están agarrando sin tener la información completa que Dios los bendiga vamos a aclararles esto a nivel listo gracias a Cristina por explicar este tema yo fui de los primeros que se fue pero mamón en contra de todo esto y claro que ha pasado temas en donde un trans se mete a a pelear con una mujer y el resultado es terrible en este caso yo pensé que era lo mismo por eso quise poner este video en aclaración a esta a esta mujer en el cual pues una italiana dijo güey yo así no juego güey o sea dos putas y ya güey o sea ya está o sea no bueno no me puedo meter con esta persona y pues así está entonces nada más lo dejé ahí quería dejar una disculpa pública sobre este tema porque yo fui las primeras que se fue en opinar sobre la condición física no porque me fui por el tema físico pero ya con la explicación de Cristian me queda claro que pues la cosa pareja o no pero no es lo que yo estaba diciendo y no es lo que muchas personas están diciendo sobre este caso nada más para dejarlo claro ahí es la explicación de un doctor ahí es la explicación de un especialista en ese tema y nada más lo quería dejar ahí claro porque si fue un tema brutal por todo el mundo y nada más para para que tú estés enterado de qué fue lo que pasó ahora ya nada más para concluir y esto está increíble 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 este compa que ves aquí se llama Mijain López Mijain López sumó su quinta medalla de oro en la misma prueba individual conquistando un récord y anunciando su retiro de una manera épica dijo solo es entrenamiento y todo va a salir como siempre auguró el deportista cubano el pasado marzo cuando comenzaba la fase final de su preparación rumbo a los Juegos de París dos mil veinticuatro este martes en el estadio Campo Marte de la Torre Eiffel de testigo Mijain ganó la final de ciento treinta kilos en lucha grecorromana el al chileno de origen cubano Yasmina Costa y se erigió en el primer deportista en conquistar cinco oros olímpicos de una misma prueba individual de esta manera le gana a Michael Phelps que él tenía cuatro veces la medalla de oro en nado y este güey se retira así quitándose los tenis después de cinco títulos consecutivos de lucha grecorromana en los Juegos Olímpicos eso es ser una pinche pistola del tamaño del mundo no les puedo poner el sonido hay música de fondo y luego el derecho de autor lo puede tronar pero eso eso es un cubano retirándose como los grandes no es un europeo no es un gringo no 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 es un cubano que nos pone la muestra de disciplina de trabajo de chingarle bonito ojalá ojalá todos pudiéramos hacer eso ser disciplinados no meterte si quieres a Juegos Olímpicos y hacerte el más piola de todos no sé disciplinado y estate seguro de tus actos con eso papá con eso creo que estaríamos del otro lado mientras tanto aquí seguimos viendo la forma de ver de qué forma podemos despertar conciencia y criterio en este país para poderle exigir a estos gobiernos si no la misma cosa va a suceder todo el tiempo después de las elecciones se los digo con toda certeza las reproducciones a todas las personas que creamos contenido de política bajaron indiscutiblemente porque estaban hasta la madre de la política y decepcionados de lo que pasó pero hoy más que nunca es cuando más tenemos que estar unidos porque lo que viene si es que las invitaciones a Putin en vez de Estados Unidos son más consideradas no sé para dónde vamos a terminar te mando un muy fuerte abrazo cuídate mucho y como siempre como siempre te digo aunque te calles sigues comunicando bonito día